qué ha pasado amigos sean bienvenidos a otro vídeo amigos hoy ha llovido una vez más en esta comunidad hermosa el remodero bien qué hermoso está o sea ustedes vayan apreciando que aún sigue serenando y guau es hermoso ustedes vayan apreciando a mí es divino así que bueno juntos vamos a apreciar como ha llovido así que hoy salimos a las voy a voy yo voy a salir a las calles a que ustedes vean como llueve así que comenzamos con este vídeo y y y y y y y y y No, 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 vaya que esto es hermoso, eh O sea, la neta está muy, muy bonis Bonis, bonis, bonito La verdad que también sigue cernando Ay, pero me gustan los gustos que caen del cielo Y es muy bonito esto Ahorita estoy en la cancha amigos Pero bueno, ustedes quiero que escuchen como se escucha la lluvia aquí Unos 20 segundos, escuchen Igual lo que me encanta es que el olor a tierra mojada Cuando llueve, es que si está, se me huele muy bonito El olor a tierra mojada Lo fresquecito, lo húmedo, de verdad Me encanta Sí quisiera que ustedes vinieran aquí Que apreciaran el arte que es el remun T arrangement estoy en la cancha Duque es que te mandan No es fácil ekspo Duque es también Tu gracias si está, te les gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!